Vamos a repasar todo lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Qué hicimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Qué sonidos vimos? ¿Se acuerdan que vimos un auto? Un auto, escuchamos una guitarra, un perro, un bebé riendo, un avión, un pájaro. ¿Y cómo los separamos los sonidos? ¿Se acuerdan? El avión, el auto y el perro. Eran sonidos fuertes, sonaban muy fuertes y los marcamos con un círculo rojo, ¿se acuerdan? Y el gato, el pájaro, la guitarra y el bebé los habíamos marcado como sonidos débiles o sonidos suaves. Los marcamos con un círculo azul, ¿se acuerdan? De todo eso que hicimos en la clase pasada. Hoy vamos a trabajar con los sonidos, pero lo que habíamos trabajado ante fuerte y débil eran sonidos con su intensidad, se llamaban. Y ahora lo que vamos a marcar de los sonidos es su duración. O sea, vamos a pensar en los sonidos como sonidos cortos o largos, ¿sí? Como sonidos cortitos o sonidos largos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Simplemente porque el sonido se va a mantener o se va a cortar enseguida. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo rapidísimo con la guitarra. Les voy a hacer un sonido largo. Esto sería un sonido largo. Y se mantiene. Y esto sería un sonido corto. Sonido largo. Sonidos cortos. Sonido largo. ¿Sí? Muy bien. Podemos también hacer sonidos cortos con otras cosas. Por ejemplo, si golpeamos la mesa, va a ser un sonido cortito. Va a ser pa, 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 pa. Ahora yo puedo, por ejemplo, silbar. Y el sonido lo mantengo. Puedo, si no sé silbar, puedo mantener un sonido así. Y ahí estoy haciendo un sonido largo con mi voz. ¿Sí? O puedo hacer un grito así. Y ese grito fue un sonido súper, súper largo porque lo mantuve. Y así puedo encontrar un montón de sonidos. Ahora vamos a tomar esa hojita que yo les había pedido y el lápiz. Y vamos a graficar estos sonidos de una manera que nosotros podamos darnos cuenta al mirar que se trata de esos sonidos que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Por ejemplo, el sonido del grito que hicimos recién que hicimos, es un sonido largo. Como lo mantengo, lo voy a hacer así, miren. Para marcar el sonido, si aquí hice con el grito, hago una línea larga así. Y ahí tengo el sonido que se mantiene, ven, en su duración. Es una línea larga, ¿sí? Como esta que ven acá en el cuaderno, ¿sí? Una línea súper larga. Y si yo quiero graficar los golpes que hago en la mesa. Pum, 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 pum. Lo puedo hacer de dos maneras. O con líneas cortitas, así. ¿Sí? Todo líneas cortitas. De esta manera. O si no, con puntitos también. Directamente puedo poner puntitos. Si el sonido es súper cortito. ¿Ven? Entonces, con puntitos o líneas cortitas vamos a dibujar los sonidos cortos. Y con una línea larga van a ser los sonidos que se mantienen. Y que son sonidos súper largos. ¿Sí? Muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer. Es graficar una serie de sonidos que vamos a escuchar y que vamos a ver en un video. ¿Sí? Vamos a ir escuchándolos. Y vamos a ir pensando. Si son sonidos cortos o sonidos largos los que escuchamos. ¿Sí? ¿Estamos listos? Tenemos nuestra hoja y nuestro papel. Perdón. Nuestra hoja y nuestro lápiz listo para poder escribir. Vamos a hacer entonces esta marcación de sonidos. Vamos a estar bien atentos a ver qué escuchamos y vemos. Porque en este caso lo que vamos a hacer también es ver un video. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Y ahí dice vamos a jugar. Así que hay que estar muy, muy, muy atentos. Van a escribir esos sonidos, esa serie de sonidos uno debajo de otro. Recuerdo. Si escucho un sonido largo que se mantiene voy a hacer una línea. Y si escucho sonidos cortitos voy a hacer puntitos o rayitas bien cortitas. ¿Sí? A ver qué nos encontramos. A ver qué sonidos hay. Vamos a jugar todos juntos. Para eso necesitamos estar muy atentos y escuchar muy, muy bien. Porque vamos a escuchar tres sonidos y ustedes tienen que adivinar cuál de esos sonidos es el más largo. Primer sonido. El de un reloj despertador. Van a marcar, sin decir nada, sin decirme ahora, van a marcar si es un sonido largo o corto con la línea que ustedes vean. Con líneas punteadas, con puntitos o con una línea larga. Dependiendo de lo que hayan escuchado. Vamos con el segundo. Está el segundo sonido de los aplausos. Y vamos con el tercero. A ver. A ver. A ver. El sonido del reloj. ¿Les parece un sonido largo o un sonido corto? Un sonido largo. Muy bien. Lo marcaban con una línea larga, ¿verdad? Así. Muy bien. ¿El sonido de los aplausos era largo o era corto? A ver. A ver. Muy bien, Valentino. Los aplausos eran sonidos cortos, ¿sí? A pesar de que se escuchaban todos juntos y parecía que era todo un sonido solo largo, eran... Todos sonidos cortitos. Así que lo vamos a hacer con puntitos o con líneas cortitas. Y el tercero, que era un martillo golpeando, que hacía... Sonido corto o sonido largo. ¡Corto! ¡Corto! Entonces les tiene que haber quedado algo así, ¿ven? El primer sonido era un sonido largo con una línea. El segundo, puntitos, porque era el sonido corto de los aplausos. Y el tercero era el sonido del martillo golpeando, también sonidos cortitos. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos con otros ejemplos? ¿Están listos? Bueno, vamos entonces. Vamos con otros tres sonidos. A ver. ¡Corto! 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 A ver, 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 ver... ¡Corto! 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 A ver, que sí. La pelota! El primero de la pelota. A ver como lo ponen. ¡No! ¡Nlegó todo! ¡Motos! ¡No lo veo, dueño! ¡Morra! Vamos con la moto A ver cómo suena esa moto Ahí pasó la moto A ver qué sonido será Y a ver los chasquidos De los dedos así Muy bien ¿Te conoces la moto? ¿Y ahora qué pasó con estos sonidos? ¿Cuál era el sonido más largo? La moto La moto era el sonido largo Y los otros dos eran sonidos cortos El sonido de los chasquidos Y la pelota picando O sea, pac, pac, pac La pelota picando O sea, era un sonido corto Tic, 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 tic de la pelota El sonido largo de la moto Y otro sonido corto De los chasquidos de los dedos Tic, 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 tic ¿sí? Muy bien, vamos con uno más A ver este juego más otra vez zapatos muy bien se escucharon pasos de zapatos ¿cómo es un zapato? a ver esos zapatos es mío zapatos zapatos vamos con el segundo el del barco ahí pasó el sonido de la sirena del barco el sonido de las gotas cayendo de la canilla a ver muy cortito super cortito ¿cuál fue el sonido más largo que escucharon? esta vez el barco el barco haciendo eso lo marcaron eso lo tienen que haber marcado con una línea larga ¿sí? y los otros dos los pasos y las gotas eran sonidos cortitos los voy a marcar con líneas cortitas o con puntitos ¿ven? y el único sonido largo que me quedó acá es el del barco muy bien más zapatos vamos ahora sí con los últimos tres ahora vamos a continuar jugando pero esta vez van a tener que adivinar un pal de los tres un silbato un silbato un silbato un silbato super ruidoso a ver el avión que ya lo habíamos escuchado en la clase pasada a ver si es largo o es corto y patos avión y ese avión ¿lo pudieron dibujar? y falta la puerta a ver la puerta ¿cómo se escucha? listo fue eso nada más ¿qué pasó con estos últimos ejemplos? ¿el silbato era un sonido largo o un sonido corto? de pato largo largo ¿se escuchó? así un sonido largo así que nos queda marcado con una línea larga ¿ven? el avión el avión ¿qué hacía? no avión un sonido largo muy bien lo marcamos con otra línea larga y la puerta hizo así nada más sonido corto o sonido largo corto corto hice un puntito nada más miren porque hizo nada más golpeó una sola vez la puerta muy bien excelente y así fue que graficamos todos estos sonidos largos y sonidos cortos la canción que viene lo vamos a hacer con unas canciones gracias agradecemos gracias gracias